Seis para andar en frecuencia, cinco de espalda y se aprecia De la suma y te da once, es mi compadre el macho se respeta El tono iba dirigiendo salidas y entradas con gente incubierta Vi que en la piedra empezaba, nunca me lo imaginaba Que iba a ser parte del cártel, me he ganado puesto, soy gente del grande Vicente, se embala tu apoyo, fue importante que él me confiaste Desierto tan peligroso, y vieron como lo gozo Esta línea de Sonora y Baja California, hemos hecho lodo Operación designada al 6 y a su plebada, el Tony se encarga Con sicarios al tentar, a la orden del 6 en acción letal Con un whisky me relajo, para el sueño un bajo elazo Val trabajo y maestría, este un gran hombre con él empezamos Dedicación y palabra valen más que amigos, que unos centavos El mexicali y el charco, como tiramos relajo Nunca nos falta música en vivo, mujeres, amigo y trabajo Compadre yo se canso, pa' nada mi amigo, vamos empezando Desierto tan peligroso, y vieron como lo gozo Esa línea de Sonora y Baja California, hemos hecho lodo Operación designada al 6 y a su plebada, el Tony se encarga Con sicarios al tentar, a la orden del 6 en acción letal Y en tu approach y a su plebada, a la orden del 6 en acción letal A la orden del 6 en acción letal Gracias a todos, amigos, las mineras marginadas